prioridad garantizar elecciones del 2026 las elecciones del 2026 están amenazadas columnas de Juan Lozano para el tiempo la primera causa de unión entre los candidatos que quieren suceder al presidente Petro para dar a Colombia un mejor rumbo debería ser la de garantizar que en el 2026 haya elecciones transparentes y con plenitud de garantías para la oposición hay oscuros nubarrones que empiezan a forzarse sobre las elecciones el nuevo congreso se elige en menos de dos años y las inhabilidades para los aspirantes empiezan en menos de 10 meses veamos primero hay este esos territorios de Colombia donde el estado no está en capacidad de garantizar la vida de los candidatos no es cierto que hoy cualquier candidato pueda recorrer todo el país quien no tenga salvo conducto de los grupos armados que controlan esos territorios no puede visitar lo mata la fuerza pública en esas zonas está desbordada o replegada sólo los candidatos autorizados por los grupos armados y criminales podrán hacer campaña ningún candidato de oposición al gobierno podría hoy hacer campaña en esos territorios y salir vivo y tampoco sus seguidores pobladores de esas zonas esto ha ocurrido antes si ha ocurrido y es vergonzoso para Colombia no debería volver a repetirse dos anotaciones la primera nunca había sido tan extensos los territorios controlados por los violentos y la segunda le duele al alma nacional la asimetría entre las merecidas condenas por para política y la casi total impunidad frente a delitos cometidos por los partícipes de las FARC política y la ELN política esta pelota está en la cancha del gobierno 2 no están suficientemente garantizados los recursos para la organización electoral y la registraduría en tiempos de recortes presupuestales no le he oído a ningún ministro ni al presidente manifestar expresamente que dentro de las excepciones a recorte donde ha mencionado algunos de sus programas se haya incluido a la organización electoral esto no se reduce a comprar cubículos y imprimir tarjetones a última hora son operaciones complejas que requieren mucha anticipación y que deben incluir mecanismos antifraude para evitar fraudes electrónicos digitales o físicos este aspecto debe ser objeto de una cuidadosa peduría tercero no se han adoptado medidas adecuadas para prohibir la circulación criminal de dinero en efectivo en las campañas ni los mecanismos para volarse los topes por el contrario lo que se vino a conocer a raíz de los escándalos recientes fue el empeño de unos congresistas afectos al gobierno de eliminar la violación de topes como causal de pérdida del cargo tampoco sería la primera vez que ocurre y los antecedentes de ingresos irregulares de aportes a las campañas probados judicialmente son descorazonadores mientras la justicia actúa debe evitarse que eso se repite 4 la constante apelación a la idea de promover mecanismos excepcionales de reforma de la constitución por parte del gobierno y algunos de sus amigos incluyendo temas como constituyente ampliación de periodo declaratoria de estados de emergencia han generado gran nerviosismo en torno de la firmeza la transparencia y las garantías asociadas con las elecciones del 2026 corresponde al gobierno nacional disipar más 5 el activismo político con tintes electorales de algunos altos funcionarios obliga a tener una reflexión pública sobre los límites de esas actuaciones para que no rompan el equilibrio en el partido electoral aún estamos a tiempo sexto sigue sin existir un sistema ciudadano de monitoreo sobre la entrega de subsidios físicos y monetarios para asegurar una adecuada focalización y evitar un tráfico electoral de subsidios séptimo el populismo y el acoso digital en redes sociales y a través de bodegas es cruel destruye honras viraliza peños siembra odios revienta la democracia el voto deja de ser libre e informado ya vimos un pacto electoral y nada se ha avanzado para evitar que se repita conclusión manos a la obra pues las elecciones del 2026 están amenazadas las elecciones del 2026 están amenazadas bueno yo Gracias.